Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con la Cámara Chinera de Construcción y con el gremio porque nos parecemos. Hay unos temas, claramente el tema de seguridad, el tema de la faena. Uno puede perfectamente comparar la faena de construcción con la ascensión a una montaña. Mira, primero que nada estamos muy contentos porque llevamos además muchos años haciendo este programa Construyendo Región. Un programa que está abierto a la comunidad, a la comunidad completa, a la quinta región en particular y donde hemos traído a los mejores expositores de distintos temas. Sí, yo creo que este tipo de actividades nos lleva a pensar en cómo nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y participar en temas que tienen que ver con el desarrollo del territorio en el cual estamos inmersos. Me parece espectacular lo que está haciendo la Cámara Chilena. Estos eventos, Construyendo Región, que llevan más de 15 años, he podido participar en varios. Y cada uno de las charlas deja una enseñanza y que está siempre relacionado con todos los rubros. En este caso con el rubro de la construcción, el trabajo en equipo, liderazgo, siempre todos estos temas, aunque sacan de la parte técnica, técnica, son muy importantes y hacen crecer a cada una de las empresas. Los conflictos que existen muchas veces de distintas visiones de cómo hay que desarrollar la ciudad son problemas muy complejos. Y yo creo que ya no vale lo que fue válido en el siglo XX en que venía un líder visionario, carismático, con todas sus leyes y decía, y les olvidan, miren esto es como hay que hacerlo. Es el único tipo de liderazgo que yo ya no creo que exista. Tenemos problemas muy complejos que necesitan soluciones de largo plazo, pero además consensuadas. Y nosotros como actores en la Cámara Chilena Construyendo estamos haciendo eso, justamente invitar a la gente a poder discutir desde lo técnico, pero también desde lo político, de cómo deberíamos nosotros construir nuestras ciudades. Yo creo que la charla de Rodrigo fue excelente para demostrarnos que en el fondo el liderazgo no radica en una sola persona, sino radica en un equipo de trabajo. Hoy día lo que tenemos que hacer los líderes políticos, empresariales, deportivos, es generar las condiciones para que haya un diálogo que pueda buscar una solución razonable para todos. Y eso tiene su complejidad, no solo desde el punto de vista del líder, sino que también de la gente. Porque de alguna forma es devolverle el problema, si es un problema ciudadano, a la ciudadanía. Los líderes tienen que entender que la ciudad es importante y que todos los actores que están en la ciudad son importantes. La ciudadanía ya no es solo la que escoge o elige al presidente, al alcalde, al senador o al diputado, sino que ella misma resuelve vía el diálogo, vía reuniones, vía discusión, los problemas que tiene Brasil. Y no estamos muy acostumbrados a eso. Pero ahora esto nos abre una nueva mirada, nos lleva a pensar que todos somos líderes y que este liderazgo compartido va a mejorar la toma de decisiones. Nosotros como Cámara lo que estamos hoy día trayendo es justamente una nueva propuesta para poder enfrentar nuestro desafío futuro. Aquí se requiere algo que es muy importante y es la confianza en la comunidad. Yo creo, yo soy un optimista serial, yo creo que la ciudadanía, que los chilenos, que la comunidad es muy madura, es inteligente, es prudente, es sensata. Y claramente no va a estar en contra del desarrollo per se, pero tiene que poder dársele la oportunidad de discutir los pros y los contras y las modificaciones durante todo el proyecto. Eso ocurre muy al principio. ¿Cómo vamos a construir esta ciudad juntos? Y por tanto, los proyectos pueden ser más largos de sacarlos, pero una vez que se sacan son mucho más robustos porque todos nos comprometimos a ese producto.